Centro Hipico La Fórmula y Apuestas Royal.com te invitan a disfrutar del hipismo nacional e internacional. Remates en vivo, sopa por la casa, premios sorpresa y con la comodidad que usted se merece. Los pagos son inmediatos. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Chauaramos. nivel planta baja, local número 24. Aficionados hípicos, aquí estamos en la actualización de los datos de los espinazos de José Pirel Espín, esperando que la suerte nos acompañe para este domingo. También incluye nuestros indicados para la polla sin favoritos de la Gaceta. Tomen nota de la actualización. Primera carrera. Bueno, el 7 Petit Queen su ajuste la dejó de turno. Esta yegua que monta José Alejandro Rivero, que no se baja de esta pupila de Parili, marcará los parciales y será difícil de vencer. El número 4, Queen Vision. Cuidado con esta yegua alemán. Sacó toda su cuadra y algo seguro que puede ganar más de una carrera. Así que Queen Vision número 4. Y el número 6, Maiguer Alejandra. La yegua que ha seguido en buena condición. No se baja la rimejillas. 7-4-6 en la primera. En la segunda, en nuestra actualización, el número 4, el ejemplar Invencible. Este es un animal difícil de vencer. Él es flojito abajo. Flojito abajo y por eso vamos a acompañarlo con el 7, Jimmy the Great. Que puede andar en el segundo lugar. Cuando afloja Invencible, pasar y ganar. Y el número 5, el ejemplar Kirikireño. Que siempre lo indicamos en las primeras actuaciones. Cambió de cuadra y lo hizo ganando. Cuidado con este animal kirikireño. Así que 4-7-5 en la segunda. En la tercera, tomen nota de la actualización. En base al número 4, el ejemplar El De Valle. Fenomenal. Tiene 3 briseos para la carrera. Este que monta Jumper González. Pero vamos a incluir el número 6, Stan Abbott. Animal que puede ser la sorpresa con Jaime Lugo de Rafael Alemán. Y el número 9, Shackman. Que puede convertirse en ganador con Giancarlo Rodríguez. 4-6-9 en la tercera. En la cuarta, en nuestra actualización, el fijo de las no válidas es el número 5, Mastery. 85, 800 en 55-2 con 13-2 de final. Lo conoce Robert Capriles. Yo creo que este animal de Ismael Paredes va a ganar la carrera. Mastery será entonces línea en el primer pool de 4. Recuerden que nuestro trabajo llega gracias a la gente de Apuestas Royal. Para jugar, para banquear, Apuestas Royal. Vamos con las válidas para el 5 y 6. Incluyendo nuestros indicados para la polla sin favoritos de la Gaceta. Primera válida. Vamos a rayar 4 animales. El número 4, Barba Roja. Que me gusta para la polla. Muy bueno su ajuste. Este animal Barba Roja. No vayan a caerse con él. El número 10, el pillín. Y el 12, Soldado del Rey. Hay 10 briseos. 7 piques del aparato. La vez pasada lo dimos fijo. Pero no quiso cuadrar. Dicen que ya corrigió ese problema. De todas maneras, vamos a curarnos en salud. Rayando 4, 10, 12. Para las pollas. El número 4, Barba Roja. Segunda válida. Creo que corre la dupla de la programación. El 7, My Robin May. El 6, Bucare. Bucare ahora lo han trabajado. Le bajaron la mano. Buscando que tenga fuelle para aguantar la carrera. Así que 6, 7 es nuestra dupla en la segunda válida para el 5 y 6. Para la polla incluyen al 9, Super Brian. El que monta Jaime Lugo. En la tercera válida para el 5 y 6, vamos a rayar el 1, Portofino. Muchos tropiezos en su pasado. Lo trabajó el propio Robert Capriles. El 8, Yaciel. Anda bastante bien para esta su segunda actuación. El de Ricky D'Angelo. Le ponen voz al blanco. Y el número 9, Mahomes. El animal que lleva la monta de Emerson Medina. Que acude al compromiso con 6 briseos para esta carrera. Así que el 1, el 8 y el 9 en la tercera válida. Para la polla vamos a incluir al número 6, Luigino. Que tuvo muchos tropiezos en su pasada. Cuarta válida para el 5 y 6, nuestra línea. Del 5 y 6, el número 7, Sarazarita. 6 briseos para la carrera. Anda fenomenal. Cambios de implementos vitales. Cambia de cuadra. Tiene varias semanas trabajando con Parili Araujo. Línea. El 7, Sara Sarita. Para el apoyo incluyen al 2. Captiva. La número 2. En la quinta válida para el 5 y 6. Las tres marcas con el 2, Tower Star. Ganó muy bien en su carrera pasada. Puede repetir esa victoria. El 5, Phaeton. Que lo conoce Robert Capriles. Capriles puede reencontrarse. Repetimos con su afición. Ganando carreras. Y el número 10, el de Matías. Que bueno, la vez pasada lo corrieron de menor a mayor. Y cuando vino, ya estaba crecido el caballo bendito. Para la polla, rayan al número 2, Tower Star. Y en la sexta válida para el 5 y 6. En nuestro formulario, trío de animales. El número 11. El ejemplar de casta. De turno de acuerdos anterior. El estilo de montar de Yonexo Bermúdez. Buen descargo. El 12 de mayo, un Flying May. Tratará de ganar de punta a punta. Y la número 6, Snow Sensation. Que la tienen lista para ganar. Además, Rivero viene ganando la sexta válida en dos semanas consecutivamente. 11, 12, 6. Para la polla, incluyen al 8, Amboaz. Mucha suerte. Recuerden el audio explicativo de los confirmados. Este domingo a las 9 de la mañana. 0-4-24-6-6-1-28-59 de los espinazos de José Pirello Espina.